Cosa nueva, vida nueva, nuevo amor Cosa nueva, vida nueva, nuevo amor Alba nueva Mirando el campo soleado, el mar con la alegría Mirando el campo soleado, el mar con la alegría Que es que lo nuevo te alegra porque lo viejo se olvida Que es que lo nuevo te alegra porque lo viejo se olvida Nuevo el beso a la esposa, nueva tu mejor sonrisa Nuevo el cariño a tu hijo y el que haces de cada día Nuevo el beso a la esposa, nueva tu mejor sonrisa Nuevo el cariño a tu hijo y el que haces de cada día Cosa nueva, vida nueva, nuevo amor Alba nueva Cosa nueva, vida nueva, nuevo amor Alba nueva Llevo el cariño a tu hijo y el que haces de cada día Nuevo el cariño a tu hijo y el que haces de cada día Por ello si cambio lo viejo por lo nuevo de los días Son felices tus adentros, mucho más feliz tu vida Son felices tus adentros, mucho más feliz tu vida Nuevo el beso a la esposa, nueva tu mejor sonrisa Nuevo el cariño a tu hijo y el que haces de cada día Nuevo el beso a la esposa, nueva tu mejor sonrisa Nuevo el cariño a tu hijo y el que haces de cada día Nuevo el beso a la esposa, nueva tu mejor sonrisa Nuevo el cariño a tu hijo y el que haces de cada día Nuevo el beso a la esposa, nueva tu mejor sonrisa Nuevo el cariño a tu hijo y el que haces de cada día Nuevo el cariño a tu hijo y el que haces de cada día Nuevo para llegar a todos la alegría Porque tu hijo es todo nuevo, nuevo Nunca va a vivir ¡Gracias!